Los dibujos más escalofriantes hechos por niños. Su padre la regañó porque se había portado mal y ella le dejó este dibujo. En el dibujo aparece la niña muy feliz cortándole el cuello a su padre y con un mensaje que pone voy a decapitarte. No sé por qué, pero creo que la niña debería ir a un profesional. En este dibujo que hizo un niño lo vemos a él muy feliz con su padre que también está sonriendo y con un mensaje que dice yo y papá bailando en la tumba de mamá. La primera vez que lo vi se me pusieron los pelos de punta. Este dibujo lo hizo un niño de 5 años y según él este es su amigo que le visita todas las noches. Menos mal que yo de pequeño no tuve amigos invisibles porque se llega a aparecer a este y quedo traumado de por vida. Este es el dibujo que le hizo un nieto a su abuela y pone te amo, te amaré cuando estés muerta. Y aparece él llevando flores a su tumba.